¿Algunas opciones? Sí, tenemos algunas opciones en carpeta, entrenadores de buen nivel y sobre todo hemos analizado mucho qué es lo que necesita Independiente en su cuerpo técnico por todo el modelo y proyecto que manejamos. ¿Qué decían a lo de Eduardo Pavaro y o Gabriel Schurrer? Son dos entrenadores que han hecho muy buenas presentaciones en este año 2017 y yo creo que todos los clubes quisiéramos contar con ellos. Están dentro de los opcionados. Yo creo que en el transcurso de estos días, ojalá el día de mañana mismo ya se pueda definir y tenemos adicionalmente dos carpetas más que las estamos analizando pero como le dije hace un momento, hasta el día de mañana se decidirá por parte de la directiva. ¿Dentro de la aprobación de la cuota por año realmente con qué jugadores se va a quedar independiente este año? Tenemos que tener el cuerpo técnico para que lo analice y nos dé el visto bueno de qué jugadores quisiera contar. ¿Cuál es el perfil del técnico que se está buscando? Habla de dos carpetas, pero ¿cuál es el perfil? El perfil básicamente que se afinen mucho al proyecto del club, el que se tomen en cuenta a jugadores de la cantera, que se trabaje directamente con todos los jugadores del club y que se alineen constantemente a lo que pretende la institución como proyecto desde un inicio en el año 2007 en la segunda categoría. ¿Cómo lo está manejando Independiente lo hay ante varios rumores que se están manejando? Bueno, como usted lo dice son rumores, hay jugadores que cumplen su contrato a fin de año mientras no tengamos elegido el cuerpo técnico y conocer qué jugadores necesitaría para el próximo 2018 mal podríamos prescindir de algunos de estos jugadores. ¿Hay más derechos de televisión, Santiago? Se ha analizado, como APNA se presentó una fórmula a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tenemos entendido que la federación, tanto su directorio como su presidente, entregarán otras fórmulas para el análisis del reparto, que creemos prudente que ahora que existe un nuevo contrato sea calculado en base a una fórmula y que todos los clubes sepamos cuánto podemos conseguir o cuánto nos corresponde por los derechos de televisión en base a una fórmula matemática que clarificaría todo el reparto. ¿Cuánto es el plazo realmente que le han dado? Porque los clubes deben armar el presupuesto para el próximo año. Estamos de espera básicamente del pronunciamiento del directorio de la federación. ¿Santiago recibe alguna notificación de algún expediente que se le quiera abrir a Gabriel Cortés? No, no hemos recibido. En todo caso, la institución tomó la decisión de suspenderle al jugador por el resto de temporada y yo creo que esa sanción cubriría cualquier expectativa de expediente que se le pueda abrir. ¿Cuál es la medida futura que se han tomado con el jugador? ¿Tiene contrato todavía? Tiene contrato un año más. Existen propuestas por algunos equipos que la estamos analizando para ver qué es lo mejor para el jugador. El tema de habilitarse, otro de los horas que también se ha hablado. ¿Cómo lo está manejando el Dependiente del Valle por su juventud? No hemos tenido propuestas de ningún club, ni del fútbol ecuatoriano, ni del exterior. En todo caso, creemos que es un jugador que ha hecho muy buenas presentaciones. Me atrevería a decir que por minuto jugado quizás es el goleador del campeonato. Lleva al momento 12 goles conseguidos en muy pocos minutos jugados, pero creemos que con toda su juventud, con todo lo que puede brindar Billy, un año más en el Independiente le serviría muy bien para poder pensar en fútbol extranjero. Vamos a analizar el año por doble.